Amigos aficionados a la mejor lucha libre del mundo, la mexicana, les habla su amigo Fénix de parte de AAA Y recordándoles que en distintos países hay muchas empresas, pero aquí en México está la mejor, la mejor lucha libre, aérea y de alto poder Y algo lo vamos a demostrar este 6 de enero en el gran torneo de pesos cruceros en Super X de AAA En el torneo Juventud Guerrera, donde muchos talentos como hoy lo vieron, aquí en la arena en esa, en la eliminatoria por el campeonato Fusión AAA, que salí vencedor, van a poder ver esto y más con más grandes talentos como Joe Lider, Juventud Guerrera, Daga En fin, no te lo puedes perder, 6 de enero, ahí los espero, la mejor lucha libre del mundo, la AAA, Super X y esta mexicana Yeah